SESTIEMBRE 17 PROFETIZAR LA APOSTASÍA Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, segundo de San Vicente 2.3, lectura adicional recomendada, 1 Juan 2, 18-25. Al objeto de que los tesalicenses no aguarden infundadamente la pronta llegada del gozoso día de la redención, Pablo les ofrece una triste predicción de la dispersión de la Iglesia, afirmando que los creyentes deberán librar una larga batalla antes de alcanzar el triunfo. Tenemos aquí un pasaje extraordinario, vino de ser analizado con todo detenimiento. Ver caer la Iglesia, que había sido levantada gradualmente y con grandes dificultades y esfuerzos hasta alcanzar cierta estatura, sería una tentación penosa y peligrosa que sacudiría y desequilibraría hasta los creyentes más sólidos como si les hubiera azotado una temible tormenta. En consecuencia, Pablo fortifica por anticipado la mente, no ya sólo de los tesalicenses, sino de todos los piadosos, para que cuando la Iglesia se disgregue los creyentes no se alarmen como si eso fuera una novela imprevista. Afirma Pablo que el día de Cristo no llegará hasta que el mundo haya caído en la apostasía y el reinado del anticristo se haya apoderado de la Iglesia. Utiliza el término apostasía para transmitir la idea de un alejamiento traicionero de Dios, no sólo por parte de una persona o en un pequeño grupo, sino de grandes multitudes, porque cuando se menciona la apostasía sin adjetivos no se puede restringir a unos pocos. Ahora bien, no cabe calificar de apóstata a nadie a menos que haya hecho una profesión de fe previa en Cristo y en el Evangelio. Pablo vaticina, pues, algún tipo de revuelta general de la Iglesia visible. Viene a decir, la Iglesia habrá de quedar reducida a un terrible y espantoso estado de ruina antes de que se pueda la restauración plena. Meditación Dios establecerá su reino y su reinado, y tales planes no pueden ser trucados. En vista de eso, podemos saber que, con independencia de las apostasías que sacudan a la Iglesia, esta no será destruida. No hay motivo para desesperar, y existen grandes razones para albergar esperanza, puesto que es Dios quien está al mando y no el hombre del pecado. Septiembre 17 Este no es un paraíso. No puede convertirlo en un paraíso. El paraíso vendrá y tu lugar fue asegurado en la cruz de Jesucristo. Todos lo hacemos debido a que el anhelo ha sido puesto en nosotros por Dios. Todos intentamos convertir este mundo presente en el paraíso que todos soñamos. ¿Por qué todos intentamos esta tarea imposible? Porque en lo profundo del corazón de todo ser humano que ha vivido existe el anhelo por el paraíso. De alguna manera, de alguna forma, todos deseamos que las cosas sean como el Creador había concebido que fueran. Todos estamos satisfechos con el estado actual del mundo. Todos sufrimos al vivir en un mundo corrompido. Todos vamos de decepción en decepción porque la realidad nunca se acerca a nuestros sueños. Todos enfrentamos cosas en nuestra vida que deseamos poder cambiar. Todos examinamos las cosas y esperamos que de alguna manera mejoren. Cada uno de nosotros intenta cambiar el momento actual en el paraíso que nunca será y cada uno de nosotros enfrenta la frustración que resulta de nuestros intentos fallidos. El llanto de un bebé que está luchando con un dolor que no entiende es un anhelo por el paraíso. Las lágrimas de un niño que ha sido ridiculizado en el parque son un anhelo por el paraíso. El enojo de un adolescente cuyo marcón ha sido robado es un anhelo por el paraíso. La frustración de un joven profesional porque su jefe nunca está satisfecho es un anhelo por el paraíso. El dolor de una joven esposa que extraña a su distanciado esposo es un anhelo por el paraíso. El mal humor de un anciano cuyo cuerpo no funciona como lo hizo antes es un anhelo por el paraíso. Todos gemimos y esos gemidos son un anhelo por un mundo mejor. Pero aquí está lo que debes enfrentar. Dios, para tu bienestar y su gloria, ha elegido mantenerte por un tiempo en este mundo caído. Ha elegido utilizar las dificultades de este mundo para terminar la obra que ha comenzado en ti. Él no te deja solo, no te deja sin recursos, te bendice con las misericordias cada mañana. Te tiene en donde te quiere. Esto significa que tu matrimonio, tu trabajo, tu iglesia, tu familia y tus amistades nunca serán el paraíso que deseas que sean mientras estés en este mundo. Pero hay más que decir. En su gracia, Dios te ha otorgado un lugar en el paraíso. Si eres hijo de Dios, el capítulo final de tu historia se llevará a cabo en un paraíso eterno que superará tus más grandes sueños. Escucha la palabra de Jesús. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Juan 14, 2 Al enfrentar las dificultades del presente, recuerda que la gracia te ha comprado una entrada para el paraíso que ha de venir. Para profundizar y ser alentado, Juan 14, 1 al 14.